No existe ninguna voluntad política por parte del gobierno para mejorar la crisis que vive el país, dijo el autoconvocado y líder universitario Lester Alemán, el cual manifestó también que la presión internacional es fundamental para que en el país haya una negociación y cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno. Y Daniel Ortega no ha llegado con voluntad a ninguna de las negociaciones, siempre se le ha presionado a negociar, así que por eso cuando nosotros decimos la comunidad internacional no debe desatender la lucha interna, de los nicaragüenses, porque tenés que presionarlo para que llegue a negociar y presionarlo para que cumpla los acuerdos. Es decir, Daniel Ortega por espontánea voluntad no va a negociar, así que es por eso cuando nosotros decimos todo el lobby internacional que se ha hecho, es para que la comunidad internacional genere mucha presión para que Ortega llegue a una mesa de negociación, donde debes estar preparado para elaborarle un acuerdo. Esto es lo que planteamos como ciudadanos, pero nosotros vemos que primero deben cumplirse, deben cumplirse sus acuerdos porque prácticamente es darle a Nicaragua seguridad de derechos y garantías de los ciudadanos firmados el 29 de marzo de este mismo año, y que posteriormente luego se comprometió también a elaborar la propuesta hasta de retorno de los exiliados. Obviamente ese acuerdo no está firmado, pero se comprometió. Quien se levanta de la mesa es Daniel Ortega. Así que tenés una alianza cívica que ahora estamos en un proceso hasta reorganizativo, hasta de mismas acciones para continuar acompañando la lucha interna, pero que después de haber sido desatendida en una mesa de negociación donde Ortega no se presentó y la desatendió. Hoy tenés un Ortega que fortalece el discurso diciendo que aquí el otro lado se levantó y que no tenemos voluntad como nicaragüenses de resolver el conflicto. No, aquí el que no tiene voluntad es él. El líder universitario aseguró que la represión ha aumentado en nuestro país en estos últimos meses a tal punto de no respetar los templos católicos. Nosotros lo que estamos valorando, y esto es para toda la ciudadanía, una valoración que se ha visto desde las redes, comentarios cercanos, donde ves un régimen totalmente que en su cobardía ha encrudecido la forma de reprimir a los nicaragüenses viendo hasta el punto de no respetar ni a unos templos católicos, ni respetar obviamente a un sacerdote como lo ha hecho no respetando a sus ciudadanos. Nosotros estamos claros de que aquí tenés un régimen que acusa de lo que ellos hacen. Entonces, toda acusación para los muchachos y para todos los presos políticos es lo que prácticamente hace el régimen día a día a los ciudadanos. Nosotros, obviamente, por solidaridad de las madres, de los familiares en general, de los presos políticos, siempre se ha demandado, obviamente, su liberación de los más de 129 que habían en un primer momento. Luego, esa lista aumenta y ahora tenemos hasta presos políticos que estaban hace cinco días con nosotros en una reunión y que estábamos, obviamente, en temas de continuar la resistencia, pero sobre todo el nivel organizativo, ¿verdad? Que esto conlleva, dado al escenario que tenemos ante nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.